Entre el 2022 y el 2023 se han presentado 160 secuestros en el país y 121 liberaciones, según un reporte que hemos venido recogiendo desde nuestras diferentes regionales. Tristemente, el departamento de Arauca es el departamento con más casos de secuestro. Entre enero y septiembre del 2023 hemos registrado 55 casos, lo que representa el 68% de los episodios de secuestro en todo el país. Le siguen el número de secuestros Antioquia con 7 casos, Norte de Santander con 6 y Vichada con 5, por nombrar los casos más numerosos. En la Defensoría del Pueblo vemos con preocupación el incremento de esta práctica atroz que afecta a uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, la libertad, la cual no debe ser restringida por ideologías o para obtener recursos que financien a los grupos armados ilegales o criminales. El secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador de fútbol Lucho Díaz, puso en evidencia el aumento en Colombia de esta práctica violenta. Por eso es determinante que el Gobierno Nacional ponga en las diferentes mesas de negociación que adelantan con las organizaciones de los grupos armados ilegales la condición de liberar a todos los secuestrados y a frenar ese crimen, si en realidad hay un deseo de paz. Gracias.